Carolina, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, muy bien, contenta de recibirlos. Es la verdad, una vez más aquí en el Colegio Perito Moreno, vos sos la docente de Sala de 5, del nivel inicial, y bueno, estamos finalizando el mes de abril y trabajando con un interesante proyecto. Así es Gonzalo, estuvimos trabajando con Sala de 5, el cuidado de los animales, en un proyecto que se llama Conocemos y Cuidamos los Animales. Los niños tuvieron la posibilidad de expresar sus saberes previos en cuanto a este tema. Estuvimos abordando las características comunes y las diferencias entre los animales, también las necesidades de los animales, los derechos, cuáles son sus hábitats, la alimentación, bueno, todas estas cuestiones que las estuvimos abordando a través de diferentes actividades y conjuntos de experiencias que están enmarcadas en lo que son los núcleos prioritarios de aprendizaje. Trabajamos transversalmente con diferentes áreas, como el ambiente social y natural, juego y también las prácticas del lenguaje. Imagino que los chicos se engancharon con la propuesta, ¿no? Hablaron de sus mascotas, les gustan los animales. Sí, totalmente, y desde la institución fomentamos eso, el cuidado y el respeto hacia los animales, pudimos dialogar, pudieron comentar acerca de sus mascotas, de qué manera los cuidan. Y el colegio, como siempre, dándole mucha importancia a la tecnología y en esta oportunidad también la utilizaron. Estuvimos desarrollando diferentes actividades bajo diferentes modalidades. Los niños pudieron expresarse oralmente, tuvimos un intercambio grupal y pudieron, entre ellos, intercambiar información. También trabajamos con el cuaderno Agenda, con nuestro manual de Santillana. Y también realizamos actividades interactivas, donde ellos pudieron, de esta manera, ir trabajando todos los conocimientos que estuvieron adquiriendo a través del proyecto. Y este proyecto de Sala de Cinco culmina con una campaña que el colegio viene desarrollando de hace mucho tiempo. Así es, Gonzalo. Culmina con la campaña Dame una patita. Esta campaña tiene como objetivo trabajar con ellos el respeto hacia los animales. También la solidaridad, el trabajo en conjunto. Y las familias también donaron alimento balanceado para ayudar a refugios de nuestra ciudad. En este caso, estuvimos ayudando al refugio de María Marto. Imagino que esto no sería posible sin el acompañamiento de la comunidad, de los alumnos y de las familias. Tal cual. Queremos agradecer a toda la comunidad educativa por la responsabilidad, el compromiso y el acompañamiento en todas las propuestas que desarrollamos. Como así también en este proyecto tan importante para nosotros, como Dame una patita. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por esta entrevista y seguramente en poco tiempo volveremos a estar por aquí, por el Colegio Perito Moreno. Muchas gracias por su visita y los esperamos para contarles más sobre nuestro proyecto institucional y próximas actividades a desarrollar. Gracias.